El saliente obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano, ha hecho extensiva la invitación a seguir de forma virtual la ceremonia de ordenación episcopal de su sucesor, el presbítero Ovidio Giraldo Velázquez, obispo electo de Barranca Bermeja. Hola hermanos, los saluda el padre Ovidio Giraldo de la Red de Nueva Evangelización en Colombia, con un saludo fraterno, un abrazo de hermano, también ahora mi palabra de pastor y padre y maestro en la fe. También animarlos a que en este tiempo especial que estamos viviendo, que es de gracia, que es una oportunidad del reencuentro con Dios, como también ya lo hemos vivido con nuestras familias, nuestros amigos, retomemos el encuentro de la pequeña comunidad. Cada semana ojalá podamos retomar la reunión, que es un momento hermoso, es como un pequeño pentecostés, la reunión con todos sus elementos, de la alabanza, la edificación espiritual, la catequesis, la acogida fraterna. Y además de eso, que podamos también retomar el encuentro por llamadas, mensajes, compartir textos. La ceremonia de ordenación episcopal tendrá lugar en la Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, en la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda. En este tiempo tenemos particulares necesidades de orden espiritual, pero también de orden físico, económico, también anímico, así que reforcemos nuestra fraternidad. En Jesús hemos recuperado el don de ser hijos de Dios, pero también por lo mismo de ser hermanos, que esto se note más ahora en la prueba. Y muy importante, para ello, retomar el encuentro semanal. En próximas entregas vamos a darles algún material pedagógico que les ayude a organizar estos encuentros semanales. Un abrazo en Jesús y María, que el Espíritu Santo los siga animando en la fe, la esperanza y el amor en Jesús. La transmisión se realizará por Facebook Live el día miércoles 22 de julio, a partir de las 10 de la mañana y a la cual se invita desde la diócesis de Barranca Bermeja a participar desde los hogares en esta especial ceremonia.